Señor, yo soy de norte, déjate y sienta mi falla Yo canto mi amor, para el tiempo de la safra Yo canto mi amor, para el tiempo de la safra Volar mañana te enclaras, que hace escuchar el timido Ahí se viene el helador, que hace escurrir el mochillo Ahí se viene el helador, que hace escurrir el mochillo Le canto a mi Tucumán, así le canto a mi Peña Y si viene el amor y cantando, pero si vuelve lo entro saltar Y si viene el amor y cantando, pero si vuelve lo entro saltar Son grandes cañaverales, con sus manos bien verdes Y así son las esperanzas de un pelador que no duerme Y así son las esperanzas de un pelador que no duerme Y sé que la caña es dulce, ya siento un sabor amargo Porque es parte de mi vida, que en los surcos voy llegando Porque parte de mi vida en los surcos voy llegando Le canto a mi Tucumán, así le canto a mi patria Y si era el amor encantado, pero si vuelve a saltar Y si era el amor encantado, pero si vuelve a saltar